Muy buenas a todos y bienvenidos, soy Angrod y hoy me encuentro en Smite Spain para subir una arranqueada uno contra uno, en este caso con Artemis. Me toca enfrentarme a un Thor, entonces vamos a ver que tal va la cosa. De momento vamos a ir comprando estos objetos, me compro una poción y vamos para allá. Rápidamente a por el buffo de maná, que ya sabemos todos que hay muy poquito tiempo para comprar. Y vamos a ver que tal va la cosa, la verdad que, bueno, últimamente ha sido una bastante casual que me toque contra un Thor, porque últimamente los unos contra unos que juego son todos o contra Hércules o contra... o contra Frodita, Evo, en fin. Uh, cuidadito que me va a hacer la 13-14. Oh, vale, vale, me lo he llegado a llevar, me lo he llegado a llevar y me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Vale, me voy y me voy, no hay problema, no hay problema. Coleguita, no me pillas, no me pillas, venga que te quedas con las ganas de matarme y me vuelvo a base. He conseguido el buffo de maná, he conseguido lo que quería, inclusive voy a comprarme rápidamente las botas, una potita de vida y me vuelvo para la línea, venga. Me he llevado el buffo, él ha perdido tiempo, va a tener que intentar ir a por su buffo. Con lo cual perderá aún más tiempo, a no ser que haya ido a hacerse el de daño o algo por el estilo. Pero eso le va a hacer que luego le cueste más estar en la línea. Vamos a ver si podemos pusearla rápidamente y que pierda alguna hilera de minions. Y vale, me potenciaré principalmente la 3, he decidido cogerme Artemis, básicamente tiene varios stuns con el jabalí, las enredaderas, en fin. Creo que tiene mucho potencial, eh. Vamos a ver qué tal va la cosa, esperemos que bien. Lo que pasa es que Thor hace una cantidad de daño increíble. Es el único cuidado que hay que tener contra él, pero bueno. Se estará haciendo el buffo, supongo, y le estará costando. Tiene el hand of goods y se ha comprado la segunda pieza del martillo. Vamos a darle un poquito, ahí estamos. Aún no le hace suficientemente daño a los minions. Suficiente daño a los minions. Tiene que volverse a base, no, no lo va a hacer. Le doy a él, muy bien, muy bien, ven, acércate, acércate, coleguita. Vamos, te animo a que lo hagas. Muy bien, se vuelve a base, perfecto. No hay problema. Va a seguir perdiendo hileras de minions, así que... Vamos para allá. Por ahora no va mal la cosa, eh. Tengo jabalí. Vamos a ver si podemos darle algún sustito. No he podido hacerle mucho daño, eh. Tiene bastante protección, todo se ha dicho. Y a mí se me ha terminado el buffo de maná. Él tiene la ulti, que es un problema. Pero bueno, como se ha ido, ¿lo va a utilizar? Vale, perfecto. Le esquivamos. Vamos a ver si podemos darle un par de golpes más. Ahí, ahí está, eh. Ahí está. Me interesa hacerme la mano rápidamente para empezar a hacer stacks. Robo de vida y eso, que me va a venir muy bien. Se me acerca. Vale, no hay problema. Unos cuantos minions que los para él mismo con su muro. No está mal. Incluso puedo llevarme alguno. Sí, me he llevado unos cuantos. Venga, pues volvemos a base rápidamente. Y vamos a ver. Vale, ya puedo completarme el guantelete para hacer stacks. ¿Qué podría cogerme? ¿Qué podría cogerme? Pues con su stun y eso, el purification no me vendría mal. El sprint quizás. Yo tengo la ulti, así que... Ya me lo pensaré. No lo tengo del todo claro, eh. Contra ese Thor. Lo que voy a necesitar sí o sí es penetración de armadura. El sprint creo que va a ser una pieza fundamental, eh. Y me lo terminaré comprando. Veremos a ver cómo va la cosa. Nosotros vamos a ir dándole a él. Uy, 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 uy. Se ha tenido que ir, eh. Y me cae encima. Me cae encima. Así que cuidadito. Vamos a darle. Los minions le dan a él. Uh. Tocadillo, eh. Tocadillo. Nosotros tenemos robo de vida y eso es bueno. Voy a intentar stunearme. Uh. Está a nada y menos. ¡Wow! Él está a nada y menos y yo aún menos todavía. 12 de vida tú. 17, 20 y recuperando. En fin. Me vuelvo a base. No puedo quedarme mucho más tiempo aquí. Así que lo que voy a hacer es comprarme la segunda parte de las botas. Y sí, yo creo que voy a comprarme el sprint, eh. ¿Dónde lo tenemos? Por aquí. Un par de botas de cada y vamos para allá. Voy rápidamente al buffo de maná. Supongo que me dará tiempo. Él también tendrá que hacerse alguno. O eso espero. Lo que sucede es que él tiene el hand of goods. Entonces es un punto a favor suyo. Pero bueno, yo tampoco tardo mucho. Uh, miradlo, eh. Ahí. Me está viendo. No, él no me ve a mí. Pero yo sí que le veo a él. Se ha hecho el buffo de daño. Eso quiere decir que si utiliza sus habilidades va a empezar a perder maná, a perder maná. Ya se ha completado el martillo, así que con cuidado. Estará por aquí por la derecha. Yo creo que intentará hacerme daño a mí, eh. Por lo menos nosotros tenemos buffo. Así que... Vamos a ir haciéndole algo de daño. Lo stuneamos ahí. Lo dejamos un poco tontito. Eh, coleguita. Vente. No te vayas. Vamos. Esto es una fiesta, colega. Hace mucho daño, eh. Así que cuidado. Stacks. Necesito stacks. Muchos. Por todas partes. Millones de stacks. Un poquito más de daño. Hacemos mucha pupa, eh. Vamos a tomarnos potas. Puede ser que usara ulti. Sí, la usa. Así que... Le esquivamos. No. Tengo que darle... Tengo que darle otra vez. He fallado. He fallado, señores. He fallado. Qué cagada he hecho. Qué cagada. He tenido una cagada enorme. Ha sido un fallo completo mío. No hay excusa que valga, eh. La he cagado. Dicho rápido, pronto, conciso y para toda la familia. Esa 3 no tendría que haberla fallado. Cuidadito porque ese tipo de movimientos son los que luego te... Te fascina en la partida, eh. Vale. Me vuelvo a base. Creo que inclusive voy a hacerme más stacks. El trascendente podría ser una opción. Las botas puedo completármelas. Pues voy a vender esto y voy a completarme primero las botas. Puedo hacerme cooldown o penetración. Voy a hacerme penetración. Qué diantres. Y un par de botas de cada. Venga. Sin entretenerme mucho más. El trascendente no sería una mala opción, eh. Cuando completamos todos los stacks nos puede dar una buena cantidad de poder físico. Nos da el mana necesario para aguantar bien. De todos modos, volvemos bastante a base. Así que tampoco lo veo yo tan imprescindible. Quizás sí por el daño. Vamos a darle un poquito, ¿no? Y sobre todo stacks, es lo importante. Hacemos un poquito de daño. Nos tomamos un par de botas y aguantamos, venga. Hacemos un poco de daño, venga. Para que no se vuelva a base. Por si quería. Vamos a poner al jabalí, ¿no? Se va. Tiene que irse. No puede. No puede. Así que pusimos rápidamente la línea. Un stack por ahí. Venga, vamos rápido. Se tiene que volver, eh. Y eso quiere decir que nos da tiempo a tirar la torre. A no ser que use su ulti, pero aunque la use, no le da tiempo a llegar. Tengo sprint, en el peor de los casos. Así que, perfecto. Vale, nos podemos volver. Trabajo bien hecho. Es más, voy a ir a por el buffo de daño. Vamos a ver que no se lo haya hecho. Supongo que sí que se lo haya hecho. No, no se lo haya hecho. Así que nos da tiempo, eh. A cogerlo. Esa he dedicado a utilizar la ulti para ir a la línea de medio. Perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Pues... Pe, 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 pe... Voy a ir ya a por el rage o a por el deathbringer para hacer un poquito más de daño. Se ha cogido la Ashi. Que en principio, pues bueno, es un objeto potente, pero... Hasta cierto punto, ¿no? ¿O qué? En uno contra uno... Sí, al principio quizás puede valer. Yo creo que a la larga es un objeto que... Que no es tan fundamental. Le damos un poquito ahí, mientras está en la trampa. Le damos un poquito más ahora. Lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos, eh. Muerto. Perfecto. Por ahora no va mal la cosa. Continuamos para bingo, eh, señores. Está poniendo a decirse ya cosas. En plan de... No sé qué, no sé cuántos. No sé qué, no sé menos. Bla, 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 bla. Muy bien. Eres tú quien te ha querido coger... ¿Quién se ha querido coger a Thor, amigo? Yo me he cogido a Artemis, que me encanta. Es la mejor vaquera del mundo. Vale, mi intención es hacerme ya el Deathbringer. Así de primeras, pim, pam. Él también se va a hacer algo interesante. Con el Hidden Dagger. Un Rage, un Deathbringer también puede ser. Lo más probable. Se ha intentado ir a ver si estaba el buffo. Me lo acabo de hacer. No problemo. Vamos a hacerle un poquito de daño, ¿no? Ahora que podemos. Ahí, ahí. Le enredamos. Le ponemos el jabalí. Cuidado, cuidado. Lo matamos. ¡Vamos ahí! He llegado a matarlo antes de que volara, volara. Y ha volado. ¡Pero hasta el infierno! Lo que sucede es que la ulti no sé si le habrá llegado a contar. Creo que no. No me hagáis mucho caso, pero creo que no. De todas maneras, tengo el sprint por si acaso tengo que huir. Lo que voy a hacer rápidamente es darle todo lo que pueda al Fenix. Sí, ahí lo vemos volando. ¡Uh, cuidadito, eh! Cuidadito que esos son problemas. ¡Uh! He utilizado un básico y no debería de haberlo usado. Pero tengo aquí otra renegadera. Que es bueno. Tiene que rodearla para pasar. Tiene que rodearla. Vamos a ver si la se la podemos liar un poco. ¡Nada, nada! Ahí no podíamos hacer mucho. He intentado presionar un poco. Y me ha salido mal la jugada, eh. Con eso hay que tener mucho de cuidado. Me compré todo el sprint. Puede ser una buena opción. ¿Y qué más, qué más tenemos por aquí? Un poco de penetración de armadura. Solo se ha hecho esto. Así que de momento lo voy a dejar así. Ya veré lo que me hago. Se la está jugando mucho en la torre, eh. ¿Se la llegará a cargar? Puede ser. Nosotros vamos a seguir con el push. No hay por qué preocuparnos. Le sacamos mil de oro, que no está mal. Él se volverá a base. No puede hacer otra cosa. No tiene maná. La vida la tiene a mitad. La ulti no sé si la tiene. Si la tiene tengo que estar alerta. Mirando al cielo. Y me vuelvo para atrás. Sin problema. Hacemos un poquito de daño. Ahí estamos. Le ponemos al bichillo. Nada, muere, eh. Muere. No le da tiempo. Soy Artemis, campeón. Soy Artemis. ¿Qué intentas? Vamos a hacerle un poquito de daño al fénix rápidamente. Le faltan ocho segundos para salir. Me da mucho... Me da tiempo de sobra para matar al fénix. Y pirarme rápido, eh. Pirarme rápido porque voy a intentar usar su ulti. Para llegar a por mí. Ahí lo tenemos. Y yo tiro de sprint. No hay problema. Amigo. Corro mucho. Puedo ir incluso de espaldas. Echar un vistacillo. Volverme para atrás. Y seguir caminando. Pero el tío no para. No para. Sigue y sigue. Me sigue hasta el infinito y más allá. Bueno, pues nada, amigo. Intenta cargarte tú el fénix solo. Yo de momento me vuelvo para base. ¿Qué podemos comprarnos ahora? Pues, por ejemplo... Las saiz, ¿no? ¿Qué demonios? Ya que podemos completarnos el objeto, vamos a hacerlo. Y continuamos para bingo. 3-1 en el marcador. A punto de sacarle 2000 de oro. Se estará haciendo buffos. De momento el de velocidad está. Voy a ver rápidamente si el de daño se lo ha hecho. Supongo que sí. No, no se lo ha hecho. Perfecto, eh. Voy a cogerme el de daño. Prefiero el de daño. Molto BN. Vamos para allá. Podría moverme rápidamente al de la derecha. Para comprobar si está. Están empezando a salir ya buffos de... Bah, ni siquiera voy a ir al buffo de la derecha, eh. Creo que voy a ir directamente ya a intentar terminar. Vamos a ver si le podemos hacer algo de daño. Tenemos stacks, tenemos el guante. Nos curamos muchísimo. Lo matamos, eh. Lo matamos y ya está. No ha podido hacer nada, chicos. No ha podido hacer nada. Y yo creo que ya terminamos con el fénix, ¿no? O sea, con el titán. Por la cantidad de daño que le hago al jefe... Sí, yo creo que sí. Le ha que dañar un par de golpecillos. ¡Y jeje, amigo! Se ha picado mucho, eh. Se le notaba, no ha parado de wispearme. Se ha picado bastante. Pero bueno, yo creo que por lo menos hemos visto un poco los conceptos de... De Artemis en uno contra uno. La verdad que me ha extrañado bastante que se cogiera Thor. Porque ya os digo que estoy en la división de oro uno. Y la mayoría de personas se cogen a personajes como Freya, Kronos, Hércules, Afrodita, Evo, Kali. Y de ahí no pasan, eh. Siempre suelen ser los mismos. Y es muy complicado encontrar alguna partida en la que no se escojan esos personajes. Pero bueno, por lo menos hemos podido ver algo diferente, entre comillas. Lo tenía complicado. Bastante complicado contra Artemis. Pero bueno, yo creo que ha salido bastante bien la cosa. Y sinceramente, espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cualquier sugerencia de cualquier dios que queráis que me escoja en un próximo uno contra uno. Y chicos, hasta el próximo vídeo.